El taller que vamos a hacer este próximo sábado 26 de octubre, aquí en el Colegio San Joaquín, al que le agradecemos enormemente que nos hayan abierto sus puertas para poder realizar este taller. El taller surge de la idea de un grupo de amigas, en la que una de ellas es militar y va de misión a Djibouti. Djibouti es uno de los países más desconocidos de África, situado en el cuerno de África, y uno de los más desconocidos. Y, bueno, por eso la idea de que hiciéramos un taller para recaudar tanto ropa de verano como material de primer auxilio, como juguetes, para los niños de allí. No podemos dar muchos detalles de la misión en concreto, pero sí que adelantamos que la militar que llevará a cabo la misión estará con nosotros en el taller de este próximo 26. Un poco hablando del taller, contaros que va a ser un recorrido por todo África, un recorrido conociendo todas las etnias que se encuentran en ese gran continente y descubriendo toda la música que se lleva a cabo dentro de sus clanes. El taller será un taller dedicado a niños y niñas de 0 a 12 años. Lo más importante es que ese día vengan con los papás, con las mamás, con los abuelos, las titas, con las familias, porque va a ser un taller en familia. Queremos enfocarlo a las familias también, porque la necesidad de que surjan actividades entre las familias y los niños cada vez se demanda más y por eso decidimos hacer el taller para familias. El taller será el 26 de octubre, este próximo sábado, a las 11 de la mañana, aquí en las instalaciones del Colegio San Joaquín. La inscripción es muy fácil, en la inscripción solo hay que mandar un correo a actividades.emincrecendo.es con los datos del pequeño o la pequeña, con el nombre, apellido y sobre todo la edad del niño o la niña. Esperamos que disfruten mucho el taller y lo vivan como lo vamos a vivir nosotros. Se tocarán también instrumentos, se tocarán instrumentos de percusión, sobre todo se utilizará mucho la percusión corporal, que es una de las cosas que nos gusta trabajar. Y bueno, esperamos que venga o esperamos aquí, la entrada, como he dicho, solamente es o ropa de verano, que da igual que esté usada o sin usar, material de primer auxilio y juguete. Esa sería la entrada que se dejaría aquí el mismo día del taller. Vale, pues buenas tardes. Bienvenidos a todos, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Y bueno, la verdad es que poco tenemos que decir en nuestro centro porque la escuela, el Colegio San Joaquín, es una escuela abierta que es conocida prácticamente por toda la ciudadanía. Nos destacamos por ser eso, una escuela sensible a lo que ocurre a su alrededor y nos preocupamos mucho de intervenir, de participar, de ayudar en cualquier iniciativa que sea de interés, ya sea en el ámbito deportivo, cultural o solidario. Y en esta ocasión tenemos una ocasión donde mezclamos, donde combinamos lo cultural con lo solidario. No podíamos dar la espalda a esta iniciativa. Nosotros a Rubén lo conocemos hace ya algún tiempo y tenemos proyectos comunes que a su debido tiempo también iremos anunciando. Tenemos proyectos entre su escuela, Inquecendo y San Joaquín. Y de esa sinergia, de esa colaboración que ya estábamos encaminando, pues surge esta posibilidad, esta iniciativa que creemos que es súper interesante. Abrimos las puertas a esta y a todas las iniciativas que puedan ser de interés. Insisto, en este caso el componente solidario es muy importante, puesto que vamos a ayudar a un colectivo muy desfavorecido, un colectivo de niños de un país que seguramente mucha gente ni conozca ni sepa localizar en el mapa, que es Djibouti. Y que, bueno, con un poquito de esfuerzo seguramente podremos contribuir a que sus condiciones de vida sean las mejores. Así es que bienvenido y ojalá que haya muchas participaciones este próximo sábado.